Señoras y señores, en el aniversario de la Z, aquí está Bobby Valentín Mi ritmo es bueno, 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 bueno Y su orquesta ¡Salta! ¡Salta! Valentín y su banda Oye que rico suena 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 Tony Caimán Valentín y su banda Oye que rico suena Valentín y su banda ¡Salta! ¡Salta! Oye que rico suena Valentín y su banda Oye que rico suena Valentín y su banda Oye que rico suena Valentín y su banda con ustedes Servobi Valentín con la clave papá y cá se oigan esto es saborentarima.com llora bro llora díselo Bobby díselo como decía Cheo te entiendo Bobby te entiendo yo te lo dije que esto es sabroso tú ves hoy vengo gozando con la trumba acabando ya tú lo ves yo te lo dije que esto es sabroso tú ves mira que estamos aquí bailando con Valentín tú ves yo te lo dije que esto es sabroso tú ves celebra tu aniversario sesenta, no, veintay, trentú yo te lo dije que esto es sabroso tú ves oye que vengo que vengo que vengo con Bobby echando yo solo pie yo te lo dije que esto es sabroso tú ves mira que mira que mira que mira la trumba buena te lo dije tú ves yo te lo dije nene que esto es sabroso tú ves pero que timbali de dos ni güe aquí se vuelvo el bebé yo te lo dije nene que esto es sabroso tú ves para que baile y la rumba buena pa que goce como él yo te lo dije nene que esto es sabroso tú ves mira y aquí se ha formado el rumbo de todo corazón yo te lo dije nene que esto es sabroso tú ves recordando aquellos tiempos como un checheco yo te lo dije nene que esto es sabroso tú ves disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro latino caribeña el sabor el tarima topo suena la baila la baila moderna con ustedes marcaro suena la baila la baila moderna suena la baila la baila moderna suena la tumba la tumba moderna suena el buco buco tan moderno suena la tumba la tumba moderna suena la tumba la tumba moderna suena la tumba suena la tumba suena la tumba suena la tumba la tumba moderna Suena la tumba, la tumba moderna Suena el bongo, con gota moderno Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfruta los quiles sabor en tarima.com Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Oye, yo vengo acabando en el aniversario, el indio agachando un pie Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Mil felicitaciones, a la Zeta no venta interés Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Ha llegado el líder con su don de músico, a formarla como es Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Cuatro encuerdas sin tumba, pa' que no se promue Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Qué manera que bailen todos los pies Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Pero qué bueno, qué bueno está la gente bailando aquí otra vez Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Avísalo lo contrario, que hay fuego en el 23 Yo te lo diré, nene, que este es sabroso, tú ves Sabrosito ¡Samba! ¡Vaya Bartolo!